Hola, buenos días. Me voy a presentar para abrir mi canal. Yo soy Sauser, doble I si no olvidéis. Pues que voy a ir a la rebaja esta mañana y me apetecía hacer un vlog, ¿sabes? Y introducir mi canal. Bueno, yo soy un perrito que tengo una, vamos a ponerle, tres años. Y me apetecía compartir mis aventuras con vasata. ¿Qué os parece? Mi día a día, mi money routine, pues esas cosas. TAC no, porque a mí los TAC no me gustan. Ya os lo digo. Y nada, no es que me esté siendo interesante, es que me gusta hacer varias cosas, ¿verdad? Y aquí estamos. Os voy a enseñar mi dormitorio, primero de todo, ¿vale? Para despertar una situación y para abrirme un poco más a vosotros. El comedor, muy básico. Y este es el dormitorio. Sí, nos estáis viendo en la cocina, por su mesa. Y aquí abajo del mullo, ese trapo que está ahí, ese asiento paulado, de mi cama, que lo habrá hecho. Bueno, pues no voy a arrollarme mucho y nos vamos de rebaja, ¿qué os parece? Voy a tomar un tránsito antes de salir que me da la gula. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es lo único que me he comprado en la rebaja. Sí, hay pocas cosas, no sé, pero me lo hacía muchas gracias porque lleva cangrajeja, es bonito. Para la playa, para la playa, la piscina, para tomar, ¿sabes? ¿Qué pasa? Me gusta ponerme estas cosas. Quizá me vaya un poco chico, pero bueno, no pasa nada. Así marcamos. Bueno, voy a tomarme algo porque me ha entrado otra vez en la gula, vaya chila. Bueno, me voy a ir despidiendo, espérate que estoy seco. ¿Por qué? Pero Saúl, ¿cómo hablas en el salón, eh? No, espera un momento, espérate, ahora no calma, ¿eh? Esto lo corta. Bueno, ¿qué digo? Espérate que te doy el vídeo, un momentico. Ahora sí, es que si vemos no puedo hablar, vamos a hablar. No porque sea un hombre, sino porque son las cosas de la verdad. Pues es que digo jugar con las moscas, espérate un momento que la tengo, espérate. Que digo que lo que voy a hacer ahora básicamente es pegarme en una ducha, si me gusta ducharme, no todos los días, como más. Por ejemplo, dos o tres veces al año y justamente hoy pues da casualidad, porque es el solsticio. Bueno, os voy a enseñar, un momento, un momento que la mosca me tiene loco. Ay, no me enfoques por ahí, papi. Os voy a enseñar mi dieta mediterránea. Básicamente son bolas de estas insípidas, eso no es malo. Bolas insípidas que son bastante... En fin, vamos a dejarlo en que son insípidas. ¿Me se ve bien? ¿Me se ve? Vale. Ay, que me he distraído con la mosca. Espérate, un momento. Mierda, se me ha ido. Bueno, vamos a ver. Eh, joder, ahora me da por irme. Espérate un momento que tengo que buscar una cosa. Un momento. Bueno, por cierto, me había pillado leyendo una revista sobre decoración. Mami, no me acaricéis más, hombre, que me vas a dar la piel. Mira, el señor de la revista. Mira, el señor de la revista me gusta mirar esas cosas. Un momento, no me enfoques ahora, mami. Bueno, vamos a despedir el video de esta perspectiva. No olvides seguirme en mi Instagram y si queréis más videos, pues, ¿qué más que deciros? Que soy Curbici y campanita y todas esas cosas. No sé, yo todas esas cosas, no me las sé. Cambio de escenario. Bueno, me despido desde aquí, mejor. Bueno, pues no hay mucho más que decir. Que compartamos juntos aventuras y que nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Hasta luego!